¿Sabes qué? Vas a ir a verlo y te vas a llevar a una fusca. ¿De qué estás hablando? Él no lo va a esperar de ti, pero a esa reunión te vas a llevar a una fusca y en cuanto puedas, en el primer descuido, le vas a meter un plumazo en la cabeza. A ver, ¿de qué estás hecha? No. Ahí te encargo tu primer muertito. A ver, Aurelio, estamos hablando del feyo Aguilera. Pues sí, y tienes una ventaja. Sabes quién es y de lo que es capaz el cabrón. ¿Y tú sabes quién soy yo? Porque pareciera que no, Aurelio. Mira, yo me puedo aguantar a estar con un montón de guaruras porque yo entiendo quién eres tú, pero de ahí a convertirme en una asesina estás bien loco. A mí ni siquiera me gustan las armas. No lo voy a matar. A ver, a ver, a ver, entiéndelo, mi amor. Es mi oportunidad y no la voy a desperdiciar. Además, siempre hay una primera vez. Lo más difícil es matar al primero, los demás lo matas como si nada. Esta es tu oportunidad. Giro el feyo muerto. Y tú te lo vas a quebrar. ¿Y qué piensas hacer con el Chama? Irlo a visitar los domingos, llevarle al niño para que lo vea en el patio del reclusorio. Por supuesto que no, Mónica. Tú sabes perfectamente que ya mandé el Chama a la chica. Y así quisiera. Las dos sabemos que va a desaparecer. Está muy claro que negoció con las autoridades. Entonces, ¿te vas a quedar con Rivero? No sé, Mónica. Le estoy apostando a toda esta relación con Rivero, pero francamente, no sé a dónde va todo esto. Rutila, quisiera ayudarte más, pero no sé cómo. Yo tampoco. Pero algo se me ocurrirá. Tú sabes que yo no me echo a morir. En fin, te hablo luego para ver cómo sigues, ¿ok? ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba buscando desde hace rato. No, lo que pasa es que me estoy poniendo al tanto con tanta tecnología, ¿no? Oye, ¿qué avanza está esta ciencia? Hoy puedes exorcizar chamuncos y leer mentes. Vamos a mi oficina, que quiero ver cómo vamos a manejarlo, el feyo. Antes de que regrese García y Rowlings. Vamos. Vamos, vamos. Si ese c... te está llamando es porque sabe que eres mi vieja, pero pues ya me conoces, yo me voy a aprovechar de la situación. Mira, si vas sola, tenemos mejor oportunidad para ching... A ver, a ver, a ver. No hables en plural, porque yo no soy una asesina, Aurelio. ¿Qué prefieres? ¿Que te mande con 20 c... y cuando aparezca el feyo empiece la pelotiza y que muera un ch... de gente? ¿Eso es lo que quieres? No, no quiero nada. Yo no soy tan estúpida para citarme con el feyo sabiendo que mi vida corre peligro, Aurelio. Entonces, ¿para qué, ch... me lo dijiste? Porque quería que supieras lo atrevido que es ese ped... pero yo no sabía que me ibas a usar de carnada. Créeme que a mí me bastó con la balacera de la casa de Rutila. Ahí está la pobre Luzma, tirada en una cama. Mira, Aurelio, pídeme lo que tú quieras. Yo te acompaño a donde sea. Pero esto no. Esto no, Aurelio. ¿Cómo te sientes? Man. Ni no da el cuerpo, sino da el alma. Gracias. Aurelio te puso triste, ¿verdad? ¿Aurelio? Sí, sí vi que entro aquí. Ustedes como que todavía sienten sus cositas, ¿verdad? Ten cuidado con lo que dices, Amparo. Por favor. Si estoy así, es porque puedo perder al bebé. Al bebé de Víctor. Porque sé lo que le dolería a él que mi embarazo no se lograra. Sí, te entiendo. Discúlpame. Tienes razón, no tengo por qué meterme, no es mi problema. Voy a traerte un... calmante para que descanse. Yo fui muy clara contigo y con el fello cuando se reunieron en el resort y por poco me echan a perder todo el negocio de lavado. Es que no entiendo, no entiendo, no me entra hasta cuándo esta maldita pelea entre los dos. Pues hasta que ese c... pague por lo que le hizo a la condesa, a la luzma, hasta que uno de los dos se muera. Y me vale madre si te quieres ver involucrado o no porque ya estás hasta el cuello, p... A ver, a ver, a ver, Aurelio. Yo soy tu mujer. Yo vivo en esta casa y yo me acuesto contigo todas las noches, car... pero no soy tu guarura. A mí no me vas a dar la orden de matar a alguien porque yo hasta ahí no llego. ¿Y tú sabes por qué te conté lo del fello? ¿Sabes por qué? Porque yo sí te soy fiel. ¿Ah, sí? ¿Me eres fiel? Sí. Pues entonces demuéstramelo. No te voy a arriesgar. Si el fío te está citando es porque me quiere ch... a mí, pero el tiro le va a salir por la... me lo voy a adelantar. Dale, mi amor, llámale. Acepta su reunión. ¿Y qué vas a hacer, Aurelio? Porque yo tampoco me voy a poner de pe... para que el fello venga y me secuestre. ¡Hombre! No te va a pasar nada porque antes lo va a agarrar la Marina. Por supuesto que va a pensar que fui yo quien lo delató, Aurelio. Y así estoy metido en un reclusorio. Va a ser lo imposible por vengarse de mí. A ver, tú no vas a llamar a la Marina. La traición le va a llegar por el lado de Monteverde. Eso déjamelo a mí y tú tranquilo y yo nervioso. Lo vas a llamar y le vas a decir lo mismo que me dijiste a mí. Recuérdale lo del resort. Él va a pensar que los ch... vienen de nosotros, no del doc. Que se lo despachen o que lo encierren. Mira, así no vas a tener que cargar con ese muertito. Llámalo y dile que averiguaste a los bancos. Quiero que lo cites a las cinco en cuatro horas. Eso sí lo vas a hacer, ¿verdad? ¿O no? Sí. Perfecto. Ya están listos los hombres. Ya no me falta cuadrar dónde y cuándo se van a reunir y a ver si el Aurelio nos va a dar chance de que nos lo bajemos. Mira nomás, hablando del demonio y el deseo que se aparece. ¿Qué pasó, morrita? ¿Tan rápido te decidiste? Sí. Sí, también es cierto que te intervinieron todas las cuentas, fello. Eso te pasa por alejarte de mí. Lo bueno es que yo no soy una mujer rencorosa, soy toda una profesional. Y sí, sí estoy dispuesta a verme contigo. No, pues eso es lo que siempre admiré de ti. Bueno, entre otras cosas. Pero eso, que seas una mujer hecha y derecha de negocios. qué bueno que lo recuerdes. Y al igual que en Panamá, no quiero otra agenda, nada de matones, nada de guaruras. Mira, fello, yo no quiero problemas. ¿Con el Aurelio o conmigo? Ya te lo dije, nos vamos a ver en un lugar público. Hay un centro comercial que está en el circuito interior, cerca de la petrolera estatal. en la feria de comida. Ahí no vamos a ver, con un montón de gente de por medio. ¿Te sirve? Me encanta que seas tan precavida. Claro, no soy ninguna pena, fello. A las cinco de la tarde, entonces. Nos vemos ahí. Gracias por aceptar. ¿Tenemos forma de enviarle unas flores a una compatriota? A Esperanza Salvatierra. ¿Se ve que le fue bien, señor embajador? Sí, digamos que podemos lograr algunas cosas a través de esa relación. Y es por eso que quiero agradecer el gesto de haber aceptado mi invitación. El problema es que no tenemos su dirección. ¿Cómo no? Si le tramitamos el pasaporte. Sí, tenemos todos sus datos menos su dirección aquí en México. Se lo dije y pensé que había rellenado la planilla, pero luego me di cuenta de que no y me pareció raro. Pero ya venía saliendo usted y ¿no le parece extraño? No. No, no, no te preocupes, Isarela y yo me encargo. Por favor, alcánzame un vaso de agua. Claro. Gracias. Eres una ch... Naciste para estar conmigo. Ándale, sube a bañarte, arréglate, ponte bien guapa, bien buenota, confía en mí. No te voy a arriesgar. Pásale, Mariela. Ándale. Vitavinas. Ahí voy. Ay, picasota. ¿Qué pasó, patrón? Que se pongan trucha todos porque va a haber movimiento. Lo que usted mande, señor. Arre. Sobre, sobre, sobre. Ignacio. ¿Qué pasó? Sé que toda tu gente está en Michoacán, así que te vamos a necesitar a ti en persona. Voy a ponerte al feo Aguilera en un centro comercial en el circuito interior. Rodeas todos los accesos, peinas toda la zona y te vas a colgar esa pica medallita como la béisbol, compa. A ver, a ver, a ver, espera, quiero saber cómo va a estar el asunto. Mira, el feo se va a ver con alguien a las 5 de la tarde. Te voy a mandar una foto de esa persona. Tú decides si agarras al feo afuera antes de que llegue o adentro armas una plomiza, tú sabrás, compa. Pero lo quiero preso. ¿Estamos? Arre. Ya está todo listo, patrón. ¿Cómo va a estar la movida o qué? Ah, pues, bien suave. Le vamos a poner un 4 al feo. En cuanto la agarren y esté en el bote, yo mismo me voy a dar el gusto de ch... igual como su hija. Cuando Mónica termine de comer, le das esta medicina, ¿viste? Sí, señora. Gracias. Buenas, familia. ¿Qué bule? ¿Cómo me nacieron? ¿Qué bule? Buen día. Mijo, ya terminaste de comer, ¿eh? Ponte al tiro porque vamos a salir. Quiero que veas de qué lado máscala y guanaco. Oye, ¿tú estás loco? Te quedaste cuando eras chiquito, cabrón. A mi hijo no te lo vas a llevar. Ya le vas a quitar un riñón y aparte te lo quieres llevar a tu ch... ¿Qué te pasa? Tranquila, tranquila. No me lo voy a llevar a ninguna balacera. No, ¿para qué se distraga el muchacho? ¿Cómo crees que lo voy a poner si me tiene que dar un riñón? Vámonos, mijo. Arre, con la que barre. Yo pensé que ustedes ya se habían arreglado. A ver, güerita, siéntate. ¿No? ¿Qué me quieres preguntar, mamacita? ¿Quieres saber si me cojiste a Aurelio Casillas? Pues sí, sí me lo cojiste. ¿Y sabes por qué? Porque un cabrón como esos vale mucho la pena cojiste. Porque así como es un perfecto hijo de su ch... madre, también sabe perfectamente bien cómo llevarte al paraíso. ¿Pero por qué me lo preguntas, mamacita? ¿Será que tú también quieres un boletito para ir al paraíso? No, para nada. Conmigo no te hagas la hipócrita, no seas mustia, güerita. A ver, tú sí sabes que querer que le den a una un buen revolcón y que le floreen la riata como Dios manda es muy bueno para la salud, ¿verdad? ¿O alguien te dijo lo contrario? ¿Eh? Güerita chula, ¿sabes que te mueres porque el Aurelio te abrocha el cinturón? ¿A poco no? ¿A poco no? Ay, qué muchacha. Qué desperdiciada, qué bárbara. Patrón. ¿Dule? Aquí el doc viene asustado, pero no se le fue el hambre. Sí, ya vi. Mira nada más el matasano. Bueno, no que eres vegetariano, que la glucosa, que el gluten y la fregada, hombre, el hambre es cabrón, ¿no? Bueno, doctor, en un par de horas te va a estar esperando el fello. Te vas a ir con estos vatos, te van a dejar en un taxi y ahí le caes al fello tranquilito, pero con la panza llena, como en la béisbol. ¿Voy a ir solo? ¿O me vayas a salir con una chingada, Aurelio? ¿Cómo crees, doctor? ¿A poco crees que te voy a utilizar de carnada? Ya, déjate de desconfiar, matasanos. Solo tienes que saber de qué lado estás en este perro. Es todo. Lo sé perfectamente. Estoy de mi lado. Bueno, matasanos, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Nomás no se le olvide que le tengo controlados los pasos, ¿eh? Vitaminas. Sí. Llévenselo ya, hombre. Vámonos, doc. ¿Qué? ¿Empedra con el doctorcito, pa? ¿Qué le pasa, pepuca? ¿Qué pasa? Que en esta vida hay que estar trucha, hay que ser abusados. El matasanos hace tiempo me salvó la vida, pero pues si la c... me la voy a tener que quebrar, ¿no? Así es esto, dijo Ernesto. Vámonos. Arre. Arre. No, pues yo sigo desconfiando del Monteverde, así que sería bueno vigilar la bodega que está en calza del hueso. El loto conoce perfectamente esos rumbos. ¿Por qué no que se adelante con el Felipito y su gente? Perfecto. Y tú, chatarrero, tú conoces a toda la gente del Aurelio, así que vete al centro comercial que está ahí en el circuito interior y te me plantas ahí. Y muy buzo por si nos quieren poner un cuatro. Como manda, patrón. Bueno, pues, vámonos. Vímonos. Sella en la casa, ¿de acuerdo? Que nadie puede entrar y que algunos de ustedes se queden allá afuera vigilando que no regrese la gente del fello. ¿Entendido? De nada. Me pasan la información de que hubo 30 detenidos, cuatro hombres muertos del fello, los demás escaparon. Supongo que nadie regresará, pero no estaría además que dejáramos algo de vigilancia. Por cierto, tremenda recámara, Kine. Salga, por favor. El agente Rawlings y yo nos vamos a quedar a hacer una última inspección. Pues, a mí la verdad que eso me sonó más bien como que tú quieres que yo te inspeccionara a ti. Pues, si de eso depende que me des información de Rutila, yo estoy completamente dispuesta. Yo no conozco la verdad sobre Rutila. Y tampoco creo que tú encuentres nada. Pues, yo creo lo contrario, Tim. Dime una cosa. Si te presento pruebas contundentes, ¿me ayudarías a abrirle un expediente a Rutila? No, no, no.